La tormenta Cristina no impactará de momento territorio michoacano, por lo que se mantiene la alerta verde. Sin embargo, en el puerto de Lázaro Cárdenas se cuenta con 21 albergues para atender cualquier emergencia, informó el director de Protección Civil del Estado, Nicolás Alfaro Carrillo. Este fenómeno, prevemos, o las estimaciones que tiene Comisión Nacional del Agua, es que se dirija hacia la parte de la península de Oaxaca, California, y se desvíe de nuevo al mar. No se prevé un impacto directo hacia el Estado. Ni en la República tampoco que ingrese, hasta el momento así. Mencionó lo recomendable para la sociedad, es que refuerce sus viviendas. Que es momento de la gente empezar a hacer reparaciones en sus viviendas, que empiecen, por ejemplo, a impermeabilizar, reforzar techos, bardas, las tejas o láminas, en dado caso, para que en un momento dado, por la lluvia que puede dejarnos también Cristina, también no cause un impacto mayor. Dijo que los 21 albergues en la costa de Michoacán tienen capacidades de 50 hasta 200 personas. Además de mencionar, se revisarán a detalle, pues el lunes pasado, Cristina se ubicó a 255 kilómetros al sur suroeste de Silhuatanejo y a 270 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy sale una comitiva hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, también para llevar a cabo una supervisión exhaustiva de los albergues. Y también el día de mañana va a haber un simulacro de tsunami en coordinación con Protección Civil Nacional. Hizo a su vez un llamado a la sociedad para mantenerse informados de las recomendaciones. Estar muy atentos a todo lo que son los comunicados que emite Protección Civil la autoridad, estar atentos al crecimiento de los ríos, de las presas, no intentar cruzarlos, ya sea a pie, a bordo de animales o en vehículos. Se han dado casos en los que son arrastrados por la corriente y obviamente dejando personas fallecidas. Finalmente dijo, todos los municipios están en alerta, pues en dado caso que se acerque más a Michoacán, se podría ver inundaciones y desbordiamientos de ríos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.